¡Suscríbete al canal! Gracias a todos mis amigos y a todos los que nos están viendo en este video. ¡Un saludo! Y bueno, pues ¿qué les puedo decir? Este tema, el día de hoy, es de... caricaturas. Caricaturas que, bueno, yo lo quiero enfocar más que nada en anime. Principalmente, ¿qué es anime? Es un tipo de dibujo o animación más que nada. Japonesa. Muchos nada más lo conocen como caricaturas japonesas, pero sí, el nombre real es anime. Por la animación japonesa. El manga en sí es nada más la historieta, por decirlo así. Realmente la mayoría de los animes se basan en manga. Ahorita les voy a decir, un anime que no se basa en manga se basa completamente distinto. Pero, pues... ¿Cómo decirlo? Es el anime que creo que más me gusta, el anime que más me ha causado impresión, que más me ha traumado. Y bueno, les quiero decir principalmente, uno de los animes que vi desde un chico, lo que me pasó en todo esto, es uno llamado Dragon Ball. Yo creo que ustedes lo han visto. Las Guerreras Mágicas, Saint Seiya, o también conocido como los Caballeros del Zodíaco. Después ya surgieron otros como Pokémon, Digimon. También algo conocido como... ¿Cómo decirlo? Inuyasha, Yu-Gi-Oh! Etcétera. Ahorita hay infinidad de series. Y bueno, ya a la edad que tengo, he visto muchas series más de distintos tipos, etc. Les voy a mostrar algunas series que tengo. Van a decir, ah no, todas son piratas. No. La mayoría de las series que tengo, las bajo yo, las grabo yo en un DVD. ¿Por qué? Porque luego es incómodo estarla viendo en la computadora y cosas así. Entonces lo grabo en DVD y así lo puedo ver en un DVD o algo así. Tienen las portadas porque también, para identificarlas, prefiero tener las portadas. Las que no tienen portadas son porque no me ha dado tiempo de imprimirlas o no tengo dinero. Simplemente así. Está algo llamado Rosen Maiden. Dead Knot. Esta es muy buena. Como les decía, Saint Seiya. Esta es la versión de Lost Combat. Esta saga. Esta realmente ni siquiera la he visto. Este es Digimon. No sé si la entiendan porque mi letra es pésima. Pero es Digimon. Este no sé realmente cuál sea. Helsing. Pero bueno. Les puedo mostrar una mochila de Helsing. Para los que no la conocían. Y bueno, nada más les voy a mostrar algunas. Y les voy a decir que todas estas son series que he hecho, series que he comprado a veces. Más que nada en alguna convención. Pero bueno, de las principales son Dragon Ball, Digimon, Pokémon, Monster Ranger, Saint Seiya, las guerreras mágicas, Sailor Moon. También qué más tenemos por aquí. Yugioh, todas sus versiones, tanto el GX, como el normal, como el 5DS. También todo lo de Dragon Ball, Dragon Ball GT, Dragon Ball Z, Dragon Ball Kai, que es nueva. Tiene 3 años, 2 años más o menos. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Y bueno, ¿qué les puedo decir? Esto del anime, a mí me gusta mucho porque, por ejemplo, en una época cuando México o Estados Unidos tienen un tipo de dibujo un poco más cutre, un poco más, no sé, menos detallado. En Japón tienen un tipo de dibujo que aquí en México o en Estados Unidos lo tuvieron, no sé, unos 5 o 7 años después. Por ejemplo, Naruto, que si no me equivoco salió en 1998 más o menos. Aquí salió hasta el 2003. Pero ese tipo de dibujo aquí llegó, para hacerlo aquí, como por el 2003. O sea, en el tiempo que fueron llegando. En el tiempo que aquí teníamos, no sé, las aventuras de Voxoani. No me acuerdo cómo se llamaba el programa. Que teníamos el Corcaminos, que teníamos los Picapiedras, todo eso. En Japón ya tenían, no sé, desde el 80 y cacho. Algo como Pokémon, digo Pokémon, no Pokémon fue hasta 1994 por ahí. No me acuerdo bien la fecha. Pero en 1980 y cacho tenían desde lo que era Remy, desde lo que eran inicios de Dragon Ball. Simplemente en este año, en el 2011, se cumple 25 años de que empezó Saint Seiya, de que empezaron los Caballeros del Zodíaco. Yo lo sigo viendo. Dragon Ball. Yo tenía 3 años cuando empecé a verlo aquí en México. 3, 4 años. Yo estaba en el Kinder. Igual las Guerreras Mágicas. Pero bueno, principalmente me baso en lo que es Dragon Ball y Saint Seiya. Porque son series que aún continúan y se continúan sacando nuevos capítulos y nuevas películas. Y bueno, etc. Como les decía, hay una serie que me gusta mucho, que me traumé con eso. Que se la recomiendo infinitamente. Nada de televisiones y bueno, telenovelas mexicanas. Es La Onda. Es una serie llamada School Days. Este es basada en un juego. De juegos de School Days. Donde bueno, cada decisión que tomes en sí es un juego o una historieta virtual. Que es la historia. Tú vas tomando decisiones y dependiendo de lo que decidas es lo que va a pasar en la historia. Tiene 21 finales distintos. Y bueno, el final que está en la serie es completamente distinto a los demás. Así es que encima siempre como 22 finales ya con el de la serie. Son 12 capítulos, etc. Entonces es la serie que principalmente más me gusta. Corta y todo eso. Pero que me ha traumado más por las... El tipo de serie. Es completamente raro, completamente cambiante. Nada monótono. Al principio van a decir, no, es una serie... No sé, muy... De romance. Melosa. Con mucha melcocha. Pero realmente... Con el transcurso de la serie se me han dado cuenta que es algo que puede pasar. Y es algo que bueno, en toda telenovela mexicana sale. ¿Qué les puedo decir? Yo me traumé con eso. Lo malo... Es que... Nada más el juego está en japonés. En mi caso a mí me gusta más... Jugar... Algún juego. Si me gustó la serie... Después de verla lógicamente. Pero me gusta más verla en japonés. En el idioma original. Algunas series como por ejemplo las que vi de principio en español. Me gustan más en ese idioma. En español. En latino. Lo que es Dragon Ball. Bueno... Como ya les dije, las primeras series. Esto de los dibujos... Lo que es el cambio de anime a las caricaturas que vemos aquí en México. Hechas en México, hechas en Estados Unidos. Tienen muchos, muchos cambios. Como les decía... Cuando aquí teníamos, no sé... Vox Boni... Teníamos... Mickey Mouse o cosas así. Ya teníamos en el oriente lo que es Dragon Ball. Lo que es Remi. Lo que es las guerreras mágicas. Que bueno... Si lo comparamos con el dibujo que tenemos ahorita. No sé... Si comparamos Dragon Ball normal. Con lo que es Dragon Ball Kai. Se nota completamente la diferencia. Se ve más calidad. Se ve... Algo completamente distinto. Y bueno... Hay algunas personas que no les gusta el anime. Hay algunas personas que les gusta el anime. Pero no les gusta que les llamen otaku. Pues bien... Otaku es que te guste el anime. Que te guste el manga. Que te gusten los juegos. Etcétera, etcétera, etcétera. Yo esencialmente lo admito. Me gusta el anime. Me gustan los mangas. Soy otaku. Bueno... También existen muchas, muchas convenciones. Que se hacen... Bueno, alrededor de todo el mundo. Pero aquí en... Bueno, México. Principalmente en el BF. Se hacen dos muy importantes. Que se basan en anime, manga. Historietas, etcétera. Lo que es... La mole. Y lo que es la TNT. A mí principalmente... La mole me gusta. Es más... Como que más cantidad. Porque yo he ido. Han sido dos piezas. Aparte uno extra. De conciertos y todo eso. Pero... La TNT. Que nunca he ido. Porque nada más es un piso. Y un piso para juegos. O sea... Bueno, la música. Pero también está muy chido. Sinceramente yo no puedo opinar sobre la TNT. Porque nunca he ido. La mole he ido dos veces. También otra parte que me gusta mucho del anime. Aparte de la historia. Del tipo de dibujo y todo. Es la música. Hay música de Dragon Ball. Por ejemplo. La de Mi Corazón Encantado. Les voy a poner ahorita una rola que es de Skull Days. Que bueno, la letra me encantó. Bueno, entonces... Pues... ¿Qué les puedo decir? Simplemente les recomiendo el anime. A los que les guste y a los que no. Pues... Denle una oportunidad. Porque tiene muchas, muchas cosas. Muchas variables. Desde... Bueno... Completamente distinto. Pero hay para todos los gustos. Así es que... Cualquier cosa. Ustedes solamente... Denle la oportunidad. No se puede juzgar las cosas. Nada más por juzgar. Pero bueno. Y yo bueno. Principalmente les recomiendo eso de Skull Days. Está muy muy chido. Lobina. Onegai Teacher. Onegai Twins. Y bueno. Para aquellos que les gustan los idiomas. También les sirve para practicar un poco japonés. Que no es muy normal verlo. Entonces bueno. Me despido. Este lunes 14 de febrero del 2011. Soy Necrojabus. Y bueno. Espero verlos pronto.